La señora Amparo Carvajal, símbolo indiscutible de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, en un acto desesperado, en un acto de protesta por haber sido despojada de su calidad de presidente legítima de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, subiendo una escalera a través de un acceso de un balcón, busca retomar las oficinas de la Asamblea para desde ahí poder seguir ejerciendo su labor de fiscalización, su labor de equilibrio dentro de esta desmesura y abuso y violencia que está generándose en nuestro país. La señora Amparo Carvajal no puede permanecer sola en esta lucha, ella en realidad está en un grito solitario, interpelándonos a los bolivianos de que tenemos que luchar por la vigencia de los derechos en nuestro país. No podemos permanecer indiferentes, no nos podemos dejar ganar por el miedo. Amparo nos está mostrando el valor, el coraje de una mujer con muchos años encima, pero una mujer con el deseo permanente de luchar por la libertad y luchar por el derecho de todos los bolivianos. Amparo Carvajal no está luchando para retomar ella como una figura presidencial la Asamblea Permanente, él está luchando para desde la Asamblea permanente, mostrar que se puede seguir luchando, que se puede dar continuidad a esta lucha para recuperar nuestra libertad y nuestras instituciones. Por lo tanto, tenemos que unirnos a ella. No es lógico que quedemos marginales a esta protesta, no es lógico que nosotros como ciudadanos no nos unamos a esta voz potente de Amparo, una mujer pequeña de un corazón muy grande, que está en definitiva arriesgando su vida, incluso su vida, para mostrar cómo se lleva adelante una lucha que debe ser inclaudicable. Por lo tanto, hemos decidido que los parlamentarios de oposición, que hicimos el pedido de cautelar a la CIDH, vamos a invitar a todos los parlamentarios de oposición que quieren defender la libertad y los derechos humanos a sumarnos a esta causa. Escribiremos una carta modelo. Esta carta será dirigida a la CIDH como pedido de cautelar para Amparo Carvajal y de retorno a sus funciones para poder ejercer su derecho tutelar de los derechos humanos en Bolivia. Esta carta la llevaremos a los barrios, necesita la firma y el carnet de identidad de las personas y llegará a la CIDH, a todos los organismos internacionales y se la presentaremos también. Le presentaremos la copia a Arce Catacora para que sepa qué es lo que piensa el pueblo de Bolivia y cómo el pueblo de Bolivia va a seguir luchando, levantando la voz por recuperar sus derechos y su libertad.